No hay nada, pero nada, más aterrador que este momento, estás usando tu PC con total tranquilidad, la apagas, sigues con tu día, vuelves, la enciendes, y no enciende. Pantalla negra. Silencio absoluto. O peor aún, una pantalla negra con un error que no tienes idea de qué significa. Panwendos, bueno, ya sabemos que las pantallas azules son algo bastante común, pero a veces también aparece esa pantalla negra del infierno. En Linux esto es muchísimo más raro. Y si alguna vez te pasó, o no viste mis videos o hay una razón oculta que nadie, jamás, te explicó. Hoy vengo a terminar con ese misterio. Este video es para que no te pase nunca más, y para que, si algún día te ocurre lo peor de lo peor y te encuentras con uno de estos problemas, puedas respirar con calma, decir ah, era esto, y resolverlo en un segundo. Antes de empezar, déjame decirte algo. Hoy en día es difícil encontrar a alguien que te dé libertad, que apoye Linux y que además quiera ayudar a que este canal crezca. Pero la comunidad de Linux Paranox tiene un nuevo patrocinador que sí lo hace, Hosting. Hosting hace que todo sea realmente fácil. Incluso si nunca has creado una página antes, su creador automático arma tu sitio a partir de una simple descripción, y tú solo ajustas detalles, y listo, tendrás un sitio profesional en cuestión de minutos. Puedes personalizarlo a tu gusto, cambiar colores o mover secciones. Además, muchos planes te dan dominio y correo profesional gratuitos el primer año. Y si quieres vender algo, puedes agregar tu tienda en línea con sistemas de pago integrados. Y al ser Saber Week, los precios están increíblemente bajos. Si quieres todas las funciones avanzadas, elige el plan business que tiene EA y e-commerce. Y si usas el cupón LPN, el precio baja todavía más. Si quieres apoyar al canal, haz clic en el enlace en la descripción y empieza ahora, hostingo.com barra diagonal LPN. Gracias, Hosting, y gracias a ti por hacer esto posible. Ahora sí, empecemos. Vamos a ir por niveles, desde lo más básico y catastrófico, hasta lo más específico. Primero, vamos con el jefe final, la PC no tiene imagen. Ese es el momento en el que te invade el pánico. Pero espera, antes de tirar la PC por la ventana, escucha. Cuando enciendes la PC, la pantalla está completamente negra, pero escuchas un sonido de bip? Tal vez uno solo, tal vez varios, incluso puede sonar como si tu PC estuviera intentando comunicarse contigo. Eso que escuchas es el speaker, y esos pitidos te están diciendo exactamente cuál es la falla. Ahora sí, existe la opción difícil, contar cuántos pitidos hace, si son cortos, largos, una mezcla, y buscar el error en internet, pero siendo sinceros, en el 95% de los casos pasa siempre lo mismo. La RAM está mal colocada, o la RAM está defectuosa. No te compliques, retira la RAM, asegúrate que no tenga polvo y vuelve a colocarla bien. Si tienes más de una, prueba dejando solo una y trata de arrancar. Si con una funciona, ya sabes dónde estaba el problema. Si el error continúa, intenta desconectar la tarjeta de video y volverla a conectar. Asegúrate de haber conectado los pines extra de la fuente de poder si los necesita, porque a veces nos olvidamos y la PC queda ahí sin la energía necesaria. Y si nada de eso funcionó, prueba esta técnica, apaga tu PC, ve a la placa madre, retira la pila con cuidado, si, la pila, enciende la PC sin la pila. Probablemente escuches un pitido fuerte, como si la PC se quejara. Después intenta encender nuevamente, y si ahí aparece la imagen, apaga y vuelve a colocar la pila. Hay errores comunes que también pueden causar pantalla negra, como tener el monitor conectado al puerto equivocado, que el avión se esté intentando arrancar desde el disco incorrecto, o que el procesador apague la PC por temperatura si la pasta térmica está mal puesta. Son detalles simples, pero pasan más seguido de lo que parece. Y si tampoco enciende, bueno, lamentablemente ahí ya huele a hardware dañado. Ahora pasemos al siguiente nivel. Supongamos que enciendes la PC y si aparece imagen, ves el logo del fabricante, todo normal, y después, pantalla negra eterna. No dice nada, no cambia nunca, se queda ahí congelada. Si ves eso, el 99% de las veces te digo desde ya que tienes una tarjeta NVIDIA y que instalaste un driver incorrecto, o una actualización falló. Esto suele pasar sobre todo si no usas las distros recomendadas del canal para principiantes, aunque también puede pasar incluso en las recomendadas, pero es muy raro. Generalmente pasa cuando tu tarjeta dejó de ser soportada por NVIDIA y tú instalaste los drivers manualmente en vez de dejar que se instalen solos. La solución depende de la distro que uses, y es una de las partes más complejas, aunque al mismo tiempo es de las más fáciles. Y te explico por qué, si te gusta la terminal y no le tienes miedo a los comandos, esto lo arreglas con uno o dos comandos. Pero como en este canal evitamos la terminal lo más posible, te voy a dar la solución más simple de todas. Si estás usando las distros que yo recomiendo, presiona el botón de apagado de tu PC y manténlo unos segundos. Cuando vuelva a encender, deberías ver una pantalla especial que te permite elegir opciones. Si no aparece, apaga desde el botón otra vez, unas dos o tres veces suele funcionar. O prueba presionar la tecla ESC apenas aparece el logo de arranque. Requiere paciencia, pero casi siempre aparece. Cuando veas esa pantalla, elige la segunda opción. Luego la tercera. Con eso tu PC debería arrancar sin problemas. Cuando inicie, lo único que tienes que hacer es ir a controladores, desinstalar el driver de NVIDIA y reiniciar. Después, si quieres, puedes volver a instalarlo, pero asegúrate de que tu tarjeta siga siendo soportada por NVIDIA. Si ya la abandonaron, lo cual suelen hacer cada 10 años o más, te conviene usar el driver open source. Funciona muy bien, solo que tiene algunas limitaciones de rendimiento, pero evita todos estos problemas. Y si quieres olvidarte de esto para siempre, AMD o Intel, es lo mejor. Si prefieres seguir con NVIDIA, perfecto, pero mira el video de tarjetas gráficas del canal. Ahora vamos con un error más raro que ver un unicornio, Chrono Panic. Encontrarse un Chrono Panic es como encontrar una aguja en un pajar. En casi 20 años usando Linux, me lo encontré dos veces. Dos. Y solo una fue en mi propia PC. La mala noticia es que, si aparece este error, es casi seguro que tienes algún componente dañado, un disco duro, la RAM, algo importante. Pero por suerte hay otras causas posibles que no son tan graves. Puede deberse a un apagón que corrompió el disco, a drivers raros de dispositivos chinos que te dicen descarga este driver desde esta página extraña, no, por favor, no hagan eso, o incluso otra vez NVIDIA. En Linux los drivers ya vienen, no hay que descargar nada raro. Si te dicen que bajes algo, probablemente estés usando un dispositivo un poco, no oficial, por decirlo amablemente, que es mejor evitarlo si puedes. Y ahora llegamos al error más confuso de todos, la pantalla negra con letras. Letras y más letras y errores que parecen de la Matrix. Si te pasa esto, casi siempre es porque una actualización quedó incompleta. La buena noticia es que, si usas Linux Mint, Zorren OAS o Ubuntu, tienes un comando mágico que soluciona el 80% de los casos, sudo dpkg-i, escribes tu contraseña, presionas Enter, y cuando termina presionas Ctrl-Alt-Suprimir, muchas veces ya con eso queda listo. Si no se arregla, puedes investigar en foros, preguntar a una IA, o reinstalar, que a veces es lo más rápido. Y antes de reinstalar, siempre puedes arrancar un Linux desde un pendrive y copiar tus archivos, así no pierdes absolutamente nada. Pero, y esto es importante, no siempre los foros te dan respuestas claras. A veces te dan comandos de hace 10 años, pasos complejos que ya no sirven, o explicaciones interminables. Por eso decidí tomar una iniciativa. A partir de ahora, ya no tendrás que navegar en foros extraños. Desde hoy queda inaugurado Linux para Noobs en Reddit. Ahí la comunidad, gente que piensa como nosotros, que entiende lo que es aprender Linux desde cero, va a estar ayudando. Y yo también voy a estar ahí. Quizá no pueda responder todo, porque trabajo, tengo responsabilidades y muchas cosas que hacer, pero haré un esfuerzo real para ayudar. Y si quieres apoyar todo esto, suscríbete al canal, que es gratis, y recomiéndalo a tus amigos. De verdad me ayuda muchísimo. Espero que te haya gustado este video, y si no encontraste la respuesta a tu problema, anímate y entra al dédito oficial. O simplemente pasa a saludar si quieres. Si te gustó el video, dale like y suscríbete. Te saluda Linux para Noobs y, como siempre digo, en Linux, los errores no asustan, asustan cuando no sabes qué hacer con ellos.